Oye, ¿qué te ha parecido la vuelta de Jordi Alba a la selección española? Pues muy contento, muy contento porque bueno, ahí demuestra Luis Enrique, pues bueno, pues que al final es entrenador de la selección y tiene que llevar a los mejores y yo creo que Jordi Alba pues es un futbolista que ahora mismo marca diferencia y feliz porque tengo una relación muy estrecha con él y bueno, y él la habrá celebrado. Por eso se lo falta tú, ¿eh? Bueno, ya, pero que no me lleve muy lejos, no cerquita por aquí. Yo hubiera sido el del Betis, pero bueno. ¿Usted venía hoy con los sobres, abriendo los sobres? ¿Eh? ¿Te ha gustado lo de los sobres? No, no lo he visto hoy, no lo he visto hoy como ha sido lo de los sobres. Una estampita, una estampita de fútbol. Ah, mira, nosotros somos muchos de estampita, ¿verdad, Ronquín? Tenían los bollicaos, ¿verdad? Los bollicaos y esas cosas. Claro, ¿te acuerdas del dulce este del bimbo? ¿El tigretón? No, el tigretón no. ¿El boni? ¿El bucanero? ¿El bucanero? ¿La pantera rosa? Hostia, qué bueno esa pantera, ¿eh? Bueno, pues ya ves, este es Joaquín, que igual te analiza el partido, que te monta aquí un show, menos que se presina un cura. Qué tío, qué tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!